Para uno tener el apoyo es muy lindo, tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo lado que voy y soy un agradecido por él. Bueno, al final en estas partes del campo es una parte para jugarte. ¡Qué buen toque! ¡Puede buscar el disparo! ¡Se va con una picardía tremenda! ¡Dentro al área! ¡Y remata! ¡Gracias! 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 Gracias.